¿Cómo? Conteste la pregunta. Perdone usted su paternidad. Me parece que no he entendido. ¿Ha escuchado hablar de la pobreza de Jesucristo? Sí. ¿Ha escuchado hablar de la visión beatífica? No, no estoy segura de comprender la pregunta, padre. ¿Acepta usted haber hablado con Dios, o con Jesucristo? ¿Yo? No, desde luego que no. Nunca he hablado con Dios. La mujer se persignó de manera instintiva. Tres pares de ojos la observaban, taladrándola. ¿Por qué motivo se persigna usted? El señor me libre de hablar yo con él, señoría. Quise decir, su paternidad. Fray Valdeespina carraspeó. Paula pensó que con tanta saliva gastada en hacer preguntas extravagantes debería tener sed. No había ni jarra ni vaso a la vista. Francisco de Estrada se rascó la barbilla, alargando los pelillos hacia afuera de su cara. Paula no podía leer nada en las rendijas frías en que los ojos del fraile se habían convertido. Al principio había creído que se trataba de preguntas relacionadas con los cajones de libros, en especial los que había mirado. Aquello sería muy sencillo de explicar. No tenían claro ni el sello ni la cera, y los había confundido con los de su inventario cuando el cochero los dejó todos revueltos. No tenía la intención de verlos, pero no pudo evitarlo porque no los reconoció. El índex era tan misterioso como anhelado, porque nadie sabía de la existencia de esa lista de libros. Se rumoraba que ciertos oficiales de la Santa Inquisición leían todos los libros y decidían cuáles podían perder el alma de los cristianos, por lo que los inscribían en la lista y prohibían su venta y distribución, y desde luego, su posesión y lectura. Haber roto la caja de madera no podía ser un delito tan grave. Iba tratando de convencerse mientras recorría el trayecto desde su casa al edificio de Santo Domingo. Tenía que haberlo pensado, se recriminó, porque el carruaje negro en que la llevaban definitivamente era especial. No solo tenía las cortinas negras echadas, sino que también tenía barrotes por dentro. Era un carruaje para prisioneros. Cuando éste se detuvo, los hombres que venían con ella dentro del habitáculo salieron y esperaron a que ella descendiera. No parecía una cortesía, sino más bien un intento de evitar que saliera corriendo o intentara cualquier otro truco. No tenía las manos ni los pies atados. Pensaba mientras colocaba el primer pie en el pescante. No hubo una mano que la ayudara a bajar. No hubo una mano que la ayudara a bajar. No hubo una mano que la ayudara a bajar.